En contacto con... Hacemos contacto y le agradezco el tomarnos la llamada al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, don Juan Carlos Estivalet Corinot. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí analizando y presentándole al auditorio esta propuesta que ha enviado el Ejecutivo al Congreso del Estado, en donde homologaría y desaparecería el impuesto al hospedaje y, bueno, pasaría el impuesto a la nómina del manejo del fideicomiso, este impuesto al producto del trabajo, pues del 2% al 3%, y preguntarte cómo ven ustedes, desde el punto de vista empresarial, este impuesto, este incremento, ¿les va a afectar al sector o no? Porque por ahí, Gabriel de antes, dice el secretario del Trabajo que es una maravilla subir el impuesto. Bueno, él no lo paga, nosotros sí lo pagamos y nos cuesta dinero. De por sí, la economía de Veracruz está muy disminuida. Cargarle más impuestos, pues siempre genera recesión. Estamos hablando de un incremento del 50% en la tasa agravable. ¿Es viable 50%? Porque aunque se habla que es un punto porcentual, sería recaudar 50% más de lo que ya se obtiene. Y, pues, ¿cómo les pegaría a ustedes al no haber, al, 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 o sea, ¿cómo lo ven? Porque, pues, en la ley se afirma que podría ser utilizado para el pago de deuda y no de obra pública. Sí, mira, el fideicomiso 2% de la economía se creó para generar obra extraordinaria y para generar fondos líquidos para financiar a las pymes. Eso no se está cumpliendo. El fideicomiso perdió su origen y se está haciendo, se está utilizando para pagar deudas ajenas a la función que tenía el fideicomiso. Bueno, aparte de que es un fondo que no se ha hecho transparente, no hemos tenido información suficiente y el fideicomiso 2%, por ejemplo, no lo ha aplicado tal y como fue el origen. Entonces, en el sector empresarial no estamos de acuerdo en seguir aumentos de dinero que no se transparenta su uso. Nosotros entendemos la situación económica del Estado, pero también que entiendan la cuestión económica del sector empresarial. Estamos en un momento muy difícil donde tenemos que cuidar a las pequeñas empresas medianas para que sigan produciendo impuestos, no cargarles más impuestos. Juan Carlos, tú como empresario aquí en Jalapa y bueno, sumado a las posiciones de otras cámaras, coincides, habrá la necesidad de buscar, pues, acudir ante alguna instancia de carácter federal o de otro nivel, la Suprema Corte, a interponer un tipo de recurso, de apelación para no hacer efectivo este impuesto. ¿Qué acciones van a tomar? Si es necesario, lo haremos. Hemos tenido reuniones con varios diputados manifestándole nuestra inconformidad y si realmente se quiere ayudar a la comunidad, a la gente, pues, mejor les aumentamos a nuestros trabajadores ese punto porcentual y que tuviera más impacto. Son 800 millones que le vamos a sacar a la economía de Veracruz y que finalmente no vamos a resolver el problema que se tiene. Necesitamos que se manejen transparentemente los recursos. Desde el punto de vista empresarial y como representante de este consejo coordinador en Jalapa, ¿ustedes ven riesgo para la planta trabajadora veracruzana? ¿Habría despidos si es que se lleva a aprobar esta medida? ¿De cuánto estaríamos hablando en porcentaje? Es decir, la plantilla laboral de las empresas en Jalapa en promedio, pues, tienen de dos, tres, cinco empleados, a veces algunos más. ¿Cuántos estarían teniendo que recortar? Porque sí les va a impactar. Bueno, mira, va a impactar más porque se le quita dinero a la economía, al consumo, a la inversión. No tanto en el número de empleos que se van a perder, sino se seca la economía, la economía de Veracruz cada día. Y lo estamos viendo en las ventas, en las obras, en toda la actividad económica, cada día se va achicando, achicando, achicando. Entonces, sacarle más dinero, pues, se va a hacer más chica la economía. Entonces, esa es la inconformidad, porque no vemos un manejo transparente de los recursos también. Por último, preguntarte, Juan Carlos Estivalet, dentro de las acciones que ha tomado el gobierno del estado para poderse, pues, asir de recursos, aun cuando en un principio señalase lo contrario, pues, creó una nueva ley de tránsito y con ello la implementación de fotomultas. Han comenzado a darse los datos de que, pues, ya se comenzaron a hacer efectivas estas fotomultas, enviando requerimientos de parte de la Secretaría de Hacienda con la multa respectiva y la fotografía del vehículo o la unidad. A ustedes como empresarios esto les va a impactar. Necesitan mover sus mercancías, llevarlas de un punto a otro. ¿Consideras que es una medida distractora el tema del impuesto al 2% y pasarlo a 3%? ¿Y más bien va a impactar lo otro en el público en general? Yo creo que no es ninguna medida distractora. Las dos tienen un objetivo que recaudar. Las dos contribuyen a afectar la economía de Veracruz, ¿no? Ojalá haya prudencia y haya inteligencia para ver que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, que es el sector económico el que produce los impuestos. Entonces, no aguantamos más, estamos al límite. Juan Carlos, ¿el fideicomiso y el sumanejo no les han rendido cuentas a ustedes? ¿Desde cuándo no sesionan? Hemos sesionado, pero el fideicomiso no pasa el dinero por el fideicomiso. Se va directamente a CEPIPLAN y CEPIPLAN no lo abona al fideicomiso. Bueno, ¿desde hace cuánto no se realiza este tipo de práctica? Va a tener como dos o tres años. Pues te agradezco, Juan Carlos Estibalet Colinot, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Jalapa, por platicar con el auditorio de En Contacto. Buena tarde. 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 Buena tarde.